Si te portas bien, te compraré un pirulí. ¿Y tú qué hacías en el pueblo? Se me daba bien el grau. Las ovejas. Había un buey que solo quería salir conmigo. ¿Y a dónde os iba ese buey y tú? ¿A pastar? ¿Dónde están los niños? Por ahí. Si vas a quedarte en Madrid, algo tendrás que hacer. Hay muchos que se quieren reenganchar. Uy, no, quita, quita. Yo tampoco lo comprendo. Renunciar a todo por la sopa boba me parece cosa araganes. El que es trabajador sale adelante. Ya, pero metes en una fábrica a tragar humos, por muy trabajador que seas. Mira, yo llevo sirviendo desde los 14 años y no me va tan mal. Tengo ahorradas 19.000 pesetas. Yo ahorraré por los dos. Trabajaré donde sea, haré las horas que hagan falta. Pero yo ahorraré por los dos. Vas a ver si salimos adelante. Eh, novios, pensar un poco en nosotros. Que ya es hora de merendar. Comprarnos cacahuetes, por lo menos. Cacahuetes y algo más. Venga, Paco, que un día es un día.